El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que a principios de esta semana juró su cargo, heredó una economía en crisis, ahondada por la pandemia y con la difícil tarea de reactivar para impedir una conflictividad social contenida. Nosotros vamos a dignificar el trabajo y lo vamos a hacer con propuestas modernas, audaces, que conviertan al país en un país de oportunidades para invertir y para generar empleo. Los indicadores económicos que encontró en el despacho que le dejó su antecesor Lenín Moreno no son alentadores, todo lo contrario, certifican la gravedad de la situación. Con una economía que decreció durante el primer año de la pandemia un 7,1% y que apenas se recuperará en 2001 un 1,5%, Lazo prevé apostar por el aperturismo, la austeridad y la inversión. Necesitamos reactivar la economía y para reactivar la economía necesitamos ciudadanos que se incorporen a sus tareas diarias, a sus labores diarias, a sacar adelante sus negocios que se vieron afectados en la pandemia. No obstante, Lazo reconoce que el camino que necesitan dar está plagado de problemas y que por ello requiere de una férrea unidad nacional para fortalecer su estrategia de reactivación.